Mire, cada quien es responsable de sus actos, en el caso de nuestra postura, es garantizar la libertad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar, ayer lo dije, el derecho a disentir. Eso es propio de una democracia. Yo no intervengo en asuntos de otros poderes, ni siquiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación en la organización a la que pertenezco, aunque, repito, ahora tengo licencia, porque soy presidente de todos los mexicanos de la República. Entonces, no me meto ni eso.